¡Hola! Bienvenidos a mi tarta preferida. Hoy vamos a hacer unas galletas craqueladas de limón. Estas galletas son muy tiernas, yo diría que incluso abiscochadas, y tienen un sabor delicioso a limón. Además, el efecto craquelado que tienen las hace muy bonitas y vistosas. Para hacerlas necesitaremos un huevo, levadura polvo de hornear, ralladura de limón, sal, colorante comestible amarillo, el colorante es opcional, aunque a mí me gusta ponérselo para que haya un contraste de color y resalte más el efecto craquelado, zumo de limón, mantequilla, harina, azúcar glas, y un poco más de azúcar glas para rebozar las galletas. Todo a temperatura ambiente. Empezamos poniendo en un bol la mantequilla y el azúcar y batimos a velocidad media hasta que tengamos una mezcla homogénea y cremosa. A continuación añadimos el zumo de limón y la ralladura. Y seguimos batiendo hasta mezclarlo todo muy bien. Cuando esté todo bien mezclado añadimos el huevo y batimos hasta integrarlo con el resto de ingredientes. Una vez que tengamos todo bien integrado es el momento de añadir el colorante. Ponemos una pequeña cantidad con la ayuda de un palillo. Y lo mezclamos bien para que se reparta el color de forma uniforme por toda la masa. A continuación, en un colador de malla fina, ponemos la harina, la levadura y la sal. Y lo tamizamos todo directamente sobre la masa. Llegado a este punto, a mí me gusta mezclarlo a mano. Me gusta más como queda. Pero si queréis, podéis mezclarlo también con la batidora batiendo a velocidad baja. Ya tenemos la masa lista, homogénea y sin grumos. Y como podéis ver, es muy blandita. Así que ahora la tapamos con film transparente y la llevamos a la nevera, donde la dejaremos reposar durante al menos dos horas para que se endurezca un poco y sea más manejable. Pasado este tiempo, la sacamos de la nevera y le quitamos el film transparente. He preparado una bandeja de horno poniéndole papel encerado. Y voy a usar una cuchara de helado para coger las porciones de masa. Así resulta más fácil hacerlas todas del mismo tamaño. Tenemos que hacer dos cebolitas iguales de unos 25-27 gramos cada una. Las rebozamos en azúcar glass y las colocamos en la bandeja, dejando una separación suficiente entre una y otra porque al hornearlas se expanden y podrían pegarse unas con otras. Y las llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius durante 10 o 12 minutos. Una vez que hayamos sacado las galletas del horno, las vamos a poner con cuidado sobre una rejilla para que se enfríen. Como veis, se aprecia perfectamente el efecto craquelado. Y mirad que tiernas son. Espero que os animéis a hacerlas porque son una verdadera delicia. Si os ha gustado, espero que me deis un like y os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya. Así estaréis al tanto de todos los vídeos que vaya haciendo. Y bueno, gracias por pasar este ratito conmigo y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!